Once diputados locales de las fracciones del PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano al interior de la legislatura decidieron constituirse como un grupo parlamentario denominado por un Zacatecas para todos y todas. En la ciudad de Zacatecas, siendo las 10 horas del día 14 de noviembre del año 2013, reunidos en el edificio sede del Poder Legislativo, ubicado en Fernando Villalpando, sin número, colonia centro de esta ciudad, los suscritos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, con personalidad debidamente acreditada al interior de la 61 legislatura del Estado de Zacatecas y de conformidad a la ley orgánica y reglamento interno del Poder Legislativo, comparecemos para exponer. Primero, es nuestro deseo constituirnos en el grupo parlamentario denominado por un Zacatecas para todos, con arroba, para expresar para todos y todas. De conformidad al artículo 30 del Reglamento General de este Poder Legislativo, que establece la posibilidad de que varios diputados de diferentes grupos parlamentarios pueden constituir un grupo sólo para impulsar una agenda legislativa común. Esto sin perder las prerrogativas y representación en su fracción parlamentaria partidista. Segundo, la motivación principal para cuestionar un grupo parlamentario con una agenda común responde al reto de representar de manera efectiva a la sociedad al interior del Poder Legislativo y abrir el debate, así como la participación efectiva a la ciudadanía sobre temas trascendentes para nuestro Estado. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.